Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La pinta de colores a propósito del mes del orgullo en el boulevard Adolfo López Mateos y hermanos Aldama en el municipio de León ya fue borrado por autoridades locales. Así lo denunció Juan Pablo Delgado, director de la organización AMICU durante la presentación de un informe sobre condiciones de personas trans en Guanajuato. El activista comentó que incluso desde la pinta por la madrugada del viernes, un servidor público se acercó a comentarles que no duraría más allá de lunes el cruce de colores. En redes sociales, la regidora Lucía Verdín también manifestó su rechazo a esta acción, asegurando que los permisos fueron solicitados de forma correcta ante las autoridades. Más tarde, la Dirección General de Obra Pública informó a través de un comunicado que se decidió hacer el cambio de color al tradicional blanco por un tema de seguridad. El comunicado íntegro lo puedes encontrar en nuestro portal. El gobierno en Guanajuato debería crear un procedimiento administrativo que permita que las personas trans puedan reflejar en los documentos oficiales su identidad de género contopercibida. Con los testimonios de vida de 32 personas trans de León, Irapuato y Guanajuato capital, las organizaciones Amicus DH, Human Rights Watch, así como Colmena 41 y Red de Juventudes Trans documentaron la discriminación laboral y educativa, así como bloqueos para desarrollarse como personas que enfrenta este sector de la comunidad de diversidad. Pese a que en 20 estados ya existe un procedimiento que permite que las personas trans puedan acceder a sus actas, ni el Congreso local ni el Poder Ejecutivo en Guanajuato ha avanzado en hacerlo posible. Esto pese a que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de México dictó un pronunciamiento histórico en el cual estableció pautas claras sobre reconocimiento legal de identidad de género. Señaló que debe de ser un procedimiento administrativo y, pese a esto, Guanajuato no ha adaptado sus leyes pese a este fallo, ni con el más reciente cuando la Suprema amplió el derecho al reconocimiento legal del género, que pasó incluido a niños, niñas y adolescentes. El informe realizado por las organizaciones derivado de las entrevistas permitieron mostrar que de las 31 personas, 19 manifestaron que mientras sus documentos no coincidían, fueron discriminadas. En lo educativo, 13 personas trans experimentaron situaciones de humillación porque sus papeles no coincidían. En nuestro portal puedes encontrar completo este informe de las organizaciones. Los asaltantes están al acecho en las curvas de la carretera León-San Felipe, pues ya han robado por lo menos un par de motocicletas a sus conductores durante los últimos dos fines de semana. Los sábados y domingos este sitio suele llenarse de bikers y sus vehículos de todo tipo de cilindrada, y aunque se conoce la peligrosidad del sitio en cuestión de accidentes de tránsito, la delincuencia en su modalidad de asalto no figuraba en esta zona o casi no se presentaban. Los hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público y se registraron a plena luz del día según las víctimas, pero solo con un domingo de diferencia de este mes de junio, las motocicletas no han sido recuperadas. Fue el pasado domingo 21 de junio cuando asaltaron a un joven motociclista de 17 años de edad y a su novia, justo cuando se encontraban visitando un templo ubicado en el corazón de la Sierra de Lobos. El pasado fin de semana se registró uno nuevo, pero ahora en una zona donde fotógrafos suelen instalarse para capturar el momento del recorrido de los motociclistas que suben las curvas de la Sierra de Lobos. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información. ¡Gracias!